Hola amigos, un vídeo sobre cómo trabajar en piezas delgaditas. La idea es dejar un palito bastante delgado, sin necesidad de... ...que se paga demasiado. Vamos a volverse a girar. Las dimensiones son más de 40 centímetros, creo que tiene 45 centímetros la madera. Aquí dejamos sitio para poder acabar de redondear en condiciones antes de cortar. Bien, he reducido ya un poco antes, pero no tiene tanto interés, pero a partir de 2 centímetros, pues sí que cuesta más, ¿no? Mejor trabajar con sesgo. Con suavidad. Algunos ya se imaginan la pieza que estoy haciendo. Hay muchos tipos de piezas que se pueden... que necesitan esta técnica para trabajar. He intentado hacerlo muy rápido para que el vídeo sea lo más corto posible. ... 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 ¡Gracias! 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 Bien, seguimos. ¡Gracias! Ya tengo 15 minutos casi grabados. A ver... No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. Pero si han afilado así en mitad del proyecto antes de empezar, como han visto, hasta ahora había utilizado las otras partes del filo y ahora utilizo la inversa, ¿no? Y bueno, no digo que sea fácil. Hay veces que les digo, bueno, esto está bien. El hormón no es fácil, pero para los atrevidos y para los que tengan ganas de buenos acabados y poca lija. Pues, 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 les animo a que lo prueben y me expliquen. Y esto ya aprendía y no me explica. demasiado las cosas, porque a la antigua escuela les costaba explicar las cosas, se pensaban que solo con verlos trabajar uno ya aprendía, ¿no? Y fue por casualidad, porque fui a quejarme a mi maestro de que no me cortaba el formón y me dice, pues úsalo al revés, que ahora no tengo tiempo, pero al principio no, tampoco es que me dejase afilar otras herramientas, sí, pero los formones y esto hasta que no aprendí más, entonces claro, le tenía que pedir, afílame el formón, un poco que me mandó al paseo, ¿no? Y me dice, utilízalo al revés, y yo, ¿qué? Que lo uses al revés, pero pobre de mí, no estoy imaginando cosas muy raras, ¿no? Y yo como al revés, ¿qué querrá decir este hombre? Y al final dice, es que no lo entiendo, tuvo que parar, y entonces, bueno, vino y lo puso así, bueno, más agresivo incluso, no me acuerdo cómo era el formón, pero yo recuerdo la impresión que me dice, este hombre que está haciendo, bueno, vamos a parar, ya ven, ¿no? He acabado, ya lo dejó, lo agarró desde otro ángulo, pero, o sea, yo creo que se ve por contraste con algo negro, una vista, ¿no? Se ve que está bastante bien, y eso lo formó. Perfecto. Si quieren lijar, pues eligen, pero así se acaba. Ahora haré otro trozo, pero ya no me queda casi memoria, voy a parar el vídeo, y luego hago un trocito con el final, con la punta. Ustedes han visto que he pasado las dos terceras partes y no hay ningún problema de vibraciones, trabajando fino. Desde luego, ya está. Pero es bueno, también hay muchos recursos para escuchar que haces. Quase a vuestrisa, seguramente le parkedo enなくlaz2019 que tiene que ver. Ese es un gran hito. LUCENCIA del 1920º o eje, Venti, si Thirty inna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ponerlo hay que ir con cuidadito hasta que uno le agarra el... Esto supongo que sería para ustedes el sentido normal, pero a mí es que es lo que me cuesta porque... Tengo las manos puestas al revés, estoy haciendo de diestro cuando no lo suelo. Bueno, aparte del primer enganchocito que he tenido ya han visto que es... Eso. Voy a poner muy poco bisel y esperar que agarre un poco. ¡Suscríbete al canal! 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 un cambio de ruido, pues no tiembla tanto. La manera ya está temblando un poco. No, para que vean, acabo de parar el torno cuando he parado, he agarrado y me he quedado de poner el palo en la mano, porque se había separado de la punta. Vamos a ver qué tal. Ha sido una cosa. Ah, bueno, está bien. Ha sido demasiado desastre. Aquí, esta madera estaba bien, pero estaba aquí rompiendo. Esto de que esté aún más sembrado no es lo más recomendable, pero bueno. Ya lo ven. Aquí cortar. Y ya está. ¿Han visto? Esto no tiene, no tiene, podemos poner a lijar y que se quedó perfecto. Pero que vean que los temblores, la mayoría, hasta a mano. Ya ves el trozo que es. Se puede trabajar. Es finura.